¿Qué es la sesión de entrenamiento del día? Que no haya ninguna molestia ni ninguna implicación del hombro, por lo tanto al ser un entrenamiento de intensidad baja, pues hoy lo voy a hacer sin haber desayunado. Pero antes de empezar el día, vamos a prepararnos mi cóctel mañanero. Un vasito de agua tibia con limón en ayunas, lo primero que va a hacer es que nos va a ayudar la hidratación, porque después de tantas horas durmiendo necesitamos beber agua para hidratarnos. Segundo, va a eliminar de nuestro cuerpo todas las toxinas, además de que va a reforzar nuestro sistema inmune, evitando que se vea afectado por las bacterias y virus, y aparte nos va a aportar la vitamina C del limón. Así que una vez que nos hemos tomado este cóctel mañanero, nos vamos a ir para abajo, al gimnasio Bunkai, a hacer nuestra primera sesión de entrenamiento del día. Continuamos con un entrenamiento muy básico, seguimos con el cardio de bici, sentado, para que no haya ningún tipo de movimiento de hombro. Y después seguimos con aquellos ejercicios básicos de cuádriceps, de isquios y de gemelo, en los que no se vea implicado en ningún momento el hombro. Es decir, que no haya ni la mínima molestia. No tengo ningún dolor de hombro ahora, no me duele y podría hacer algunos otros ejercicios, pero prefiero prevenir hasta que el día 1 de febrero me vuelva a ver el Dr. Leyes en Madrid. Una vez terminado el entrenamiento, vamos a aprender un ejercicio básico. Hoy vamos a prepararnos el desayuno. Hoy vamos a hacer un batido de proteínas especial, de los que me gustan a mí. La base va a ser de plátano congelado. ¿Por qué plátano congelado y no plátano normal? A mí me gusta que el batido tenga una textura cremosa y no tan líquido, por eso congelamos las frutas. Entonces, vamos a partir echando plátano congelado. El siguiente ingrediente que vamos a utilizar va a ser esta proteína vegetal de despertar de Buda. Es una proteína de arroz, pero que está mezclada con chufa, con algarroba y con banana en polvo. Lo bueno de esto es que por cada dosis vienen 20 gramos de proteína. Lo bueno de que esté mezclado con estos ingredientes hace que el sabor sea mucho más atractivo y sea mucho más bueno. Una vez que hemos puesto el plátano y la proteína vegetal, ahora vamos a utilizar este producto, que es Superbost, de la marca Biotona. Y este es espectacular, para mí es un producto estrella que lo utilizo en todos mis batidos. Y es un adaptógeno, nos permite recuperarnos del entrenamiento mucho más rápidamente, además de aportarnos energía inmediata sin llegar a ser excitante. Entonces lleva raíces de todo tipo, de ginseng, lleva guaraná, lleva goji, lleva camu camu, lleva temacha, lleva cacao. Es una mezcla de todo tipo de raíces y especies. Yo lo que recomendaría con este producto, porque tiene un sabor muy fuerte, entonces le echaría poquito a los batidos. En vez de hacer un batido con mucha cantidad de este producto, que seguramente no nos va a parecer atractivo al paladar, pues lo que yo haría es varios batidos al día, repartiendo un poquito en cada uno de ellos de dosis de este producto. Así que os recomendaría una cucharadita de postre, pues la mitad aproximadamente, no más. ¿Veis la cantidad? Poca cantidad, pero repartida en muchas tomas al día. Y por último, utilizaremos un mix de semillas, que son semillas de chiva y semillas de lino mezcladas, y estas son ricas en omegas, así que podemos echar una cucharada de postre o dos. Rellenamos con la leche vegetal que más nos guste, en mi caso es la leche de almendras, aunque podéis utilizar cualquier otra, como de avena, de arroz, de coco, la que más os guste. Controlamos la cantidad de leche que echamos, ¿vale? Si he hecho mucha leche, pues me va a quedar todo más líquido. Pero, si he hecho menos leche, me va a quedar más espeso, más cremoso. En mi caso le voy a poner poca leche, porque a mí me gusta que quede bien cremoso y a batir. Para todos aquellos que me habéis preguntado a través de mis redes sociales y del canal de YouTube que dónde se pueden conseguir estos productos, pues a partir de la semana que viene todos estos productos van a estar disponibles en Bunkai, en Ripollet, Barcelona. Solamente tenéis que pasaros por nuestras instalaciones, ver los productos que tenemos en stock y si hay alguno que no lo tenemos, no os preocupéis, porque ya vamos rápidamente a planta sana y en unos días lo tenemos aquí. O sea que a partir de la semana que viene, nueva colaboración de Bunkai con planta sana. Todos los productos de mi dieta disponibles en mi gimnasio. Vamos camino del CAR de San Cugat, que hoy tengo la primera revisión con el médico de aquí del CAR, con el doctor Durmo, que va a ser el que controle el día a día de mi recuperación. Aparte de los controles que vaya yendo cada mes a Madrid con el doctor Leyes, que fue el que me operó. Y vamos a presentarle el CD de la operación con todas las imágenes, los vídeos de lo que me hicieron y a ver si los puntos ya están suficientemente secos como para quitarlos hoy. Muchos de vosotros he visto que en el vídeo anterior me preguntáis acerca de cómo se produjo esta lesión de hombro. La lesión nos ha producido por la ejecución de un mal movimiento o por una mala caída. En gimnasia hay articulaciones que sufren muchísimo y una de ellas es el hombro. Yo llevo ya 20 años en el deporte de alto nivel, en la gimnasia, y el deporte de alto nivel es muy, muy exigente y más aún lo es la gimnasia. Entonces hacemos una serie de movimientos que nuestro cuerpo no está preparado para aguantar con tanta intensidad durante tanto tiempo. Entonces se van creando pequeñas, mini lesiones que se pueden ir controlando con todos los programas de prevención de lesiones que veis en mis vídeos, con tratamiento de fisio, de osteopatía, estiramientos, una buena alimentación, el descanso, pero aún así es tan exigente las 6 horas diarias de entrenamiento que esas lesiones a veces se pueden medio ocultar, pero siguen ahí. Entonces al final el desgaste, el desgaste con el paso del tiempo, hace que acabemos en una lesión que menos mal que la hemos cogido a tiempo porque, como habréis visto en el vídeo anterior las imágenes que puse de la operación, la rotura no era total todavía, pero si seguía con esa intensidad y más ahora que llegan los mundiales clasificatorios para los Juegos Olímpicos, pues eso iba a ir a más y probablemente se rompería del todo. Entonces ya os digo, no ha habido ningún mal gesto ni ninguna caída, simplemente ha sido el desgaste de la intensidad del entrenamiento. Buenos días chicos, aquí estamos desayunando el Super Bowl poderoso, hoy lo hemos hecho de avena sin gluten, algarroba, cacao en polvo, semillas de chía, semillas de lino, proteína de arroz, le hemos añadido un poquito de leche de almendra, lo hemos removido todo y lo hemos calentado al microondas aproximadamente un minuto y medio. A mí no me gusta ponerle mucha leche porque así queda un poquito más pastoso, cuanto más leche le echen, más líquido va a quedar. Después de haberlo calentado, por encima lo hemos decorado con un poquito de fruta, pues plátano, fresas, arándanos y la verdad que está buenísimo. Muchos os preguntaréis que cómo tengo tiempo para poder prepararme esto para desayunar. Obviamente que ahora tengo más tiempo porque no tengo la rutina de entrenamientos tan establecida porque con la lesión no puedo hacer prácticamente nada, entonces el entrenamiento de piernas que hago al día me lo puedo gestionar y hacerlo cuando yo quiera. Pero si sois de los que os cuesta levantaros por la mañana temprano para prepararos el desayuno, lo que podéis hacer es en la cena del día anterior, cuando estéis preparando la cena, he recogido todo, lo que podéis hacer es poner todos los ingredientes en un bol con la leche y removerlo. Y entonces lo dejáis el bol en la nevera, tapado con un trozo de papel de film hasta la mañana siguiente. Entonces a la mañana siguiente, cuando os levantéis, lo único que tenéis que hacer es sacarlo de la nevera, removerlo un poco, calentarlo un minutito y ya está listo. Solamente tenéis que poner la fruta por encima y a comer. Y os ahorráis todo ese tiempo de tener que prepararlo, de tener que levantaros antes para hacer el bol. Procuro hacerla por la mañana cuando me levanto, colocarme en un lugar tranquilo donde no haya mucho ruido ni nadie me moleste. A mí me gusta poner una música relajante de fondo y sentarme en una posición cómoda, cerrar los ojos y me concentro en la respiración. Trato de evadirme de todo lo que haya a mi alrededor y concentrarme únicamente, solamente tener en mi mente mi respiración. No intento ni que vaya más rápida, ni que vaya más lenta, ni intento controlarla. Simplemente la escucho. Y eso hace que poco a poco vaya entrando en un espacio mucho más profundo, donde hay momentos en los que no percibo ni pensamientos, ni sensaciones, ni evalúo nada. Simplemente estoy ahí, relajado, escuchando la respiración. Puede ser que durante la meditación os vengan pensamientos. Es decir, meditar no es dejar la mente en blanco. La mente está hecha para pensar y es muy difícil dejarla completamente en blanco. Entonces, si os viene algún pensamiento, no pasa absolutamente nada. Cuando me doy cuenta de que estoy pensando, pues vuelvo a centrar mi atención en la respiración para volver a relajarme poco a poco. O sea, que si os vienen pensamientos, no os alarméis de, no estoy meditando, no estoy meditando, tengo que volver al estado en el que estaba. Tranquilos, vuelvo a pensar otra vez en la respiración y me relajo. Y ya veréis que con esto vais a ganar mucha fluidez en el día a día. Además que vais a ir menos estresados y vais a estar más concentrados en aquello que en el objetivo diario. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con motivo de la celebración del aniversario, durante toda la semana podéis venir a nuestras instalaciones a probar todas las actividades de gratis. Habéis oído bien, todas las actividades completamente gratis. Están incluidas mis clases de acrobacia de los martes y de los jueves de 8 y media a 10 de la noche. Así que apuntaros esto y os quiero ver a todos la semana que viene, martes y jueves, de 8 y media a 10 de la noche, en mis clases de acrobacia para adultos, aquí, en Bunkai.